Esta es la nueva Cheyenne High Country, está preciosa. Chequen estos faros súper estilizados, el diseño de la parrilla, robusta, gigantesca e imponente. Y por este lado el emblema de High Country. Un detalle que me gusta mucho es la tapa de doble apertura. Puedes abrir aquí en corto, chiquito, como para trabajar, o puedes abrirla toda completa. Y se baja solita, despacito, no se azota, está genial. Caja o batea con bed liner espreado, de uso rudo. Bonita cámara aquí de reversa. Acá abajo tenemos varios conectores para remolques, luces de freno, y este de por aquí, súper bien. Y un detalle que me gusta muchísimo es este, este hoyito, este escalón, para poder accesar porque es muy alta. Otro detalle de lujo es el estribo, que cuando abres la puerta se baja solo. Explosión de puertos USB, aire acondicionado y pantalla gigantesca aquí y allá en el clúster de instalación.